Bienvenidos a un nuevo capítulo de AA Animal Live, yo soy Pop Machine. Por acá Surge mi gente, cómo va la invitación para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando lo más importante de la música. Y bueno, viene Trueno con Cypress Hill. ¿Tú sabes bien la historia de Cypress Hill? Pues a ver, Cypress Hill, si no estoy mal, es un grupo muy de la onda del old school hip hop que tiene una característica y es que creo que ellos son chicanos. Es decir, ellos son americanos de ascendencia mexicana y eso les daba un sonido bien particular a Cypress Hill. Tenían un sonido como muy particular en su manera de rapear y creo... Como algo a lo que le pasó a Selena, pero en el hip hop. Algo así. Algo así. Y creo yo que Fuck the Police, o no sé si originalmente se llamaba Fuck the Police, pues N.W.A. sacó Fuck the Police, que fue una de sus canciones más importantes. Esa canción es como medio histórica en el hip hop. Pero acá dice Fuck el Police Remix. Pero a ver, yo creo que es un guiño malo, es una canción muy histórica, Fuck the Police. Pero puede que Cypress Hill tenga una canción que se llame Fuck el Police y tú no sé. Ah, bueno. O sea, porque a esto no es con N.W.A. O sea, tú dices que Fuck the Police es una canción de Cypress Hill a la que Trueno está haciendo un remix. Me parece que existe una posibilidad, ¿no? No digo, o sea, no tengo el conocimiento para decir eso. ¿No lo asumes categóricamente? No, no, yo no me atrevo a afirmar esto. Vamos a buscar aquí rápidamente Fuck the Police. ¿Cómo es? Fuck el Police. ¿El Police? Pero con U. Trueno. Es una canción de Trueno. Ah, ok. Es una canción de Trueno en la que se monta ahora Cypress Hill. Ok, bueno, interesante. Bueno, ganándose el respeto del hip hop histórico eso. Pues sí, es bien histórico la verdad. Ya el hip hop como de verdad. ¿Cómo es? Bueno, ese instrumental está cabrón. El video está hijo de puta, el maquillaje también. Es una producción bastante interesante a nivel audiovisual. Y el instrumental se presta mucho para que entren los Cypress Hill a romper. Sí. ¡Chimba! ¡Chimba! forma de dicción que pues se les nota un poco la el asunto chicano bueno algo pues me parece muy chévere tanto como que el hecho de que trueno se aproxime o no sé si hayan sido los cypress hill los que se aproximaron a él pero que que trueno se aproxime a los cypress hill y les diga miren quiero colaborar con ustedes y que en el sentido opuesto los cypress hill digan ok nos interesa colaborar contigo porque yo siento que trueno tiene como un spot bastante particular en la industria de la música porque él viene como de una herencia muy og hip hopera pero al mismo tiempo como que digamos el hip hop latinoamericano sé que hay gente acá en colombia que cuestiona la como la validez artística de trueno por ser un pelado joven por lo que sea y pero entonces como que este tipo de movimientos legitiman mucho artísticamente a trueno sin embargo siento solo viendo el el repertorio de trueno yo siento que él se legitima solito pero pues siempre para la persona más descontextualizada y como que es más no sé para mí como que pronto en otra mirada muy específica es un lado del rap pero pues la verdad es que trueno si ha sido bastante como real y como contundente con su propuesta que tal es señora acá tengo los papeles y si quieren si revisa la mochila para encontrar siete carteles aunque gusten los carteles son premios como los nuestra tierra acá creo que pronto si es probable son ustedes todos menos policía me enseñó papá de chico por eso le hago la guerra a todos los federicos y para los dinosaurios que abalan a los milicos esta vuelta me la cobro por los treinta mil y pico que chévere ahí el símbolo del micrófono como arma a ver es una canción bien contestataria cosa que hoy en día en la música no es lo más común hubo un tiempo en la música que fue muy contestatario claramente el hip hop ayudó mucho a que sucediera y pues se necesitaba esa respuesta musical llegamos que hoy en día la parte contestatario esa parte comercial ya no particularmente tiene que venir de la música sino hay otro tipo de cosas y facilidades y herramientas de difusión que han ayudado que eso se transforme y la música pues ha ocupado otros espacios en la sociedad que ya no son tan contestatarios pero está interesante que pues truena a través de esta canción y también obviamente con este remix vuelva y traiga un poquito de ese nacimiento del hip hop no como esa parte de mostrar una realidad social ir un poquito en contra del establishment es un lanzamiento muy coherente a mí es algo que me gusta mucho de trueno y yo siendo una persona que a ver que el primer género al que yo me suscribí a hacer música fue el rap y fue como el primer género del que me enamoré pero rápidamente tengo que decirlo me desenamoré porque vi que a través de los años los artistas hacían lo mismo y lo mismo particularmente los hispanos no evolucionaba no evolucionaba y yo siento que trueno de alguna manera siendo un artista que hace mucho bumba como que le da un flavor diferente a ese bumba y hace videos diferentes y tiene como una noción diferente que es al mismo tiempo muy real y muy coherente con el hip hop verdadero pero que como que no se cierra una visión más contemporánea y eso es algo que a mí me parece muy atractivo el proyecto es que hay una realidad que yo no sé por qué en latinoamérica como que no ha pasado tanto pero la verdad es que el hip hop ha sido uno de los géneros que más se ha transformado en el tiempo o sea los primeros grupos de hip hop eran como unas hasta medio unas boy bands ahí raras después de disco después sucedió el rock hip hop con tipo beastie boys esta vuelta que era otra onda completamente diferente y de repente sale no sé un Kanye West que era otra mierda y todo el laburismo es el trap y entonces hoy en día tienes a Travis Scott que es otra mierda y como que la evolución del hip hop ha sido real o sea como que pero no se ha traducido tanto en latinoamérica pues bueno en el reggaetón se ha pasado que es como nuestro sonido urbano yo lo que pienso yo lo que pienso es que a ver como el hip hop llega a latinoamérica como una herramienta sociocultural de protesta y todo eso como que se queda congelado el rap en ese momento sonoro si claro y se vuelve eso el sinónimo de la vida hip hop y por eso vemos no sé cosas como la tiradera a residente de a capela que tiene rapero y de nk que tienen unos beats de boom bap súper clásicos porque la vida hip hop en latinoamérica se calcificó en ese sonido en cambio en Estados Unidos como era el territorio natural pues siguió su camino y siguió evolucionando y siguió reinterpretándose y pues tenemos desde Kendrick Lamar haciendo cosas que siguen siendo muy contestatarias pero con sonidos muy contemporáneos hasta cosas totalmente distantes pues ya mucho más en el pop pero con muchas influencias del rap entonces pues como que siento que acá toda esa evolución ocurrió más desde el reggaetón y no es gratis que el asunto del trap haya venido del reggaetón como que el trap latino vino más del universo del reggaetón que del universo del boom bap y eso tiene sentido porque el boom bap acá es como muy en una esfera hermético muy hermético no evoluciona muy interesante pues yo creo que yo ya ya dije lo que tenía que decir no sé si tú quieras agregar no pues a mí la verdad me gusta mucho a mí algo que me parece pues una de esas estupideces de la música y es como creer que los generos están tan cerrados a algo específico la verdad es que el mismo hip hop ni siquiera comenzó de una forma social fue más en fiestas porque mezclaban los breaks de la música disco que era una música supremamente superficial y simplemente poníamos breaks para que la gente bailara había alguien que cantaba encima de cualquier cosa incluso puede ser hasta chistosa y pues a la gente incluso se le olvida que la música en sí misma es entretenida es entretenimiento en muchos sentidos tiene otras aristas como esta una parte contestataria pero como que a veces ser tan correcto con esa visión de la música pues es una manera de ver el mundo que yo personalmente no comparto y me parece muy valioso que lleguen artistas como Trueno que le dan su sabor que le dan su flavor que rescatan esas cosas valiosas que ha tenido esa parte histórica de la música y la transforman en otras mierdas así como él hizo él hizo el de la al dance script cuando hizo como esta pues con esa reversión o ese casi que homenaje es otra vuelta al hip hop que en ese momento se criticó mucho porque una canción supremamente superficial y que no decía nada y pues una canción para bailar pero la música tiene tantas aristas y como que es muy triste que la gente se pierda algunas aristas simplemente por estar criticando que es lo correcto lo incorrecto a ver la música la música tiene muchos superpoderes el superpoder de estimular el intelecto el superpoder de cambiar el mundo con cuestiones sociales el superpoder de además hacer mover el cuerpo de servir como una herramienta de socialización una herramienta de sanación una herramienta de cortejo para frotarse con la chica que te gusta que también es válida la música tiene tantas funciones que hay veces casarse con que solo tiene una y es la única válida pues es un poquito limitante y pues esa es nuestra visión nos gustaría conocer la visión de ustedes entonces si les gustó esta reacción déjenle su like vayan y comenten y sobre todo vayan al botón rojo de suscribirse para que estén pendientes de los contenidos que tenemos para los amantes de la música y no siendo mucho más desde bogotá colombia yo soy pop machine por acá soy mi gente pues los queremos chao 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 chao